Sé que ya no vas a volver Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, mala mujer Que ya no vuelva a renacer Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, mala mujer Una flor con espinas, mala mujer No tiene arreglo el daño Tú en brazos todo extraño Y yo con otra, baby Una noche ya me olvidé de ti Un periódico de ayer no seré Nunca revive lo que un día se muere Y las nubes lloran cuando llueve Y las lágrimas tú te las bebes Y las traiciones nunca se olvidan Iba a extrañarme pero a tu vida Diablita, todas las flores se marchitan Y los muertos no resucitan Sé que ya no vas a volver Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, mala mujer Que ya no vuelva a renacer Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, mala mujer Una flor con espinas, mala mujer Estamos en crisis, no llegó la apocalipsis Estamos en guerra como los de Easy No me vuelvo a tropezar con la misma piedra Lo que se olvida no se recuerda Obre y ahora tú estás solita Y adentro otra bebecita Me entiendo en su boca cuando me grita Que te pego con ella y hago la cita Obre y ahora tú estás solita Y adentro otra bebecita Me entiendo en su boca cuando me grita Que te pego con ella y hago la cita Sé que ya no vas a volver Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, mala mujer Que ya no vuelva a renacer Obre y ahora tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu cuerpo Una flor con espinas, una flor con espinas, mala mujer Uuaheuuahe 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 Una flor con espinas, mala mujer Que a la atrás a la muerte, baby Manuel El amor de nosotros está muerto, bebé, y los muertos no resucitan Chris llega hasta la muerte, oíte, Gaby Music